En la cultura islámica hay geometría por todos lados. Se la puede encontrar en mezquitas, madrasas, palacios y viviendas particulares. Esta tradición empezó en el siglo VIII durante la historia temprana del Islam, cuando los artesanos tomaron motivos preexistentes de las culturas romana y persa y las convirtieron en nuevas formas de expresión visual. Este periodo de la historia fue una edad de oro de la cultura islámica, en la que muchos logros de civilizaciones anteriores fueron preservados y desarrollados, y eso produjo avances en la ciencia y las matemáticas. Esto fue acompañado por una abstracción cada vez más sofisticada y una geometría compleja en el arte islámico, desde motivos florales intrincados que adornaban alfombras y textiles, a patrones de azulejos que parecían repetirse infinitamente inspirando asombro y contemplación de orden eterno. A pesar de la complejidad de estos diseños, que pueden crearse con sólo un compás para dibujar círculos y una regla para hacer líneas, de estas herramientas simples surge una multiplicidad caleidoscópica de patrones. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, todo empieza con un círculo. La primera decisión importante es cómo dividirlo. La mayoría de los patrones dividen el círculo en cuatro, cinco o seis secciones iguales, y cada división da lugar a patrones distintivos. Es fácil de determinar si un patrón se basa en simetría cuádruple, quíntuple o sextuple. La mayoría contiene estrellas rodeadas por formas de pétalos. Contar la cantidad de rayos o la cantidad de pétalos nos dice en qué categoría cae el patrón. Una estrella con seis rayos o rodeada por seis pétalos pertenece a la categoría sextuple. Una con ocho pétalos es parte de la categoría cuádruple y así sucesivamente. Hay otro patrón en estos diseños. Una grilla subyacente. Invisible, pero esencial para cada patrón, la grilla ayuda a determinar la escala de la composición antes de empezar la obra, mantiene el patrón exacto y facilita la invención de nuevos patrones increíbles. Veamos un ejemplo de cómo se unen estos elementos. Empezaremos con un círculo en un cuadrado y lo dividimos en ocho partes iguales. Luego podemos sacar un par de líneas entrecruzadas y superponerlas con otras dos. Estas se llaman líneas de construcción. Y al elegir un conjunto de segmentos formamos la base del modelo de repetición. De las mismas líneas son posibles muchos diseños con solo seleccionar distintos segmentos. Finalmente surge un patrón completo cuando creamos una grilla con muchas repeticiones de este azulejo en un proceso llamado teselación. Con un conjunto diferente de líneas de construcción podríamos haber creado este patrón o este otro. Las posibilidades son prácticamente infinitas. Podemos seguir los mismos pasos para crear patrones séxtuples trazando líneas de construcción sobre un círculo dividido en seis partes y luego, teselando, hacemos algo así. Aquí hay otro patrón séxtuple que ha aparecido a través de los siglos en todo el mundo islámico, incluyendo Marrakech, Agra, Konya y la Alhambra. Los patrones cuádruples encajan en una cuadrícula y los séxtuples en una grilla hexagonal. Los patrones quíntuples, sin embargo, son más difíciles de teselar porque los pentágonos no llenan cuidadosamente una superficie. Por eso, en vez de crear solo un patrón pentagonal, hay que añadir otras formas para hacer algo repetible que genere patrones que parezcan complejos, aunque sean relativamente simples de crear. Además, la teselación no se limita a formas geométricas simples, como demuestra la obra de M.C. Escher. Y si bien la tradición islámica del diseño geométrico no suele emplear elementos como peces y rostros, a veces usa formas múltiples para crear patrones complejos. Esta tradición de más de mil años tiene una geometría básica usada para producir obras intrincadas, decorativas y agradables a la vista. Y estos artesanos demuestran las posibilidades con intuición artística, creatividad, dedicación y un buen compás y una regla. Las matemáticas y el arte visual a menudo van de la mano. Tomemos, por ejemplo, La noche estrellada de Van Gogh. Esta pintura en realidad representa uno de los misterios más antiguos de las matemáticas. ¿Sabes cuál es? Descúbrelo con este video.